¿Estás a punto de acabar la carrera y no tienes claro cuáles son los puestos de trabajo a los cuales podrías optar en el ámbito educativo teniendo la carrera de pedagogía? ¿O quieres estudiar la carrera de pedagogía pero no tienes claro a qué te puedes dedicar si te interesa el ámbito educativo? En este vídeo os voy a explicar 7 puestos de trabajo a los cuales podrías optar y hago el matiz que este vídeo en específico es del ámbito educativo. Quiero hacer el mismo vídeo del ámbito social y del ámbito empresarial. Este vídeo es bastante básico pero creo que es importante tenerlo en el canal porque aún a día de hoy sigo recibiendo preguntas y sobre todo muchas dudas en cuanto al tema de las salidas laborales de esta profesión, de la pedagogía. Mucha gente me sigue diciendo que personas a su alrededor dicen que no estudien esta carrera porque no hay salidas laborales, porque es muy difícil encontrar trabajo. Entonces bueno yo con estos vídeos quiero y con mi canal en general quiero desmentir un poco esta idea. Considero que muchísima gente que no sabe ni siquiera lo que es la pedagogía se atreve a decir que no hay trabajo. Bueno yo creo que primero hay que informarse muy bien, hay que hablar con las personas adecuadas, con personas que hayan estudiado esta carrera, con personas que se dediquen a la inserción laboral, que conozcan el mercado laboral, que conozcan todos los factores que entran en juego. A la hora de buscar trabajo y a partir de allí informarnos y sacar nuestras propias conclusiones. Además ya te digo que este vídeo te va a interesar mucho y va a ser de mucha utilidad si estás buscando trabajo o si quieres empezar a buscar trabajo de aquí a unos meses. Porque los perfiles profesionales que te voy a dar son los que vas a escribir exactamente en el buscador de los portales de empleos cuando empieces a buscar trabajo. Porque una cosa que pasa mucho es que la gente escribe en los buscadores pedagogo y no sale ninguna oferta de trabajo y dicen claro es que no hay trabajo de pedagogía. ¿No hay trabajo de pedagogía o eres tú que no sabes buscar trabajo de pedagogía? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Bueno, pregúntatelo. Vamos a empezar con el primer puesto de trabajo que podría realizar un pedagogo en el ámbito educativo. Formador y asesor pedagógico. El pedagogo en este caso se asegura de crear una experiencia didáctica para que los eventos de formación se desarrollen adecuadamente. Los asesores de formación ofrecen asesoramiento, formación y acompañamiento a maestros y profesores en su labor docente. Dan soporte y asesoramiento para que puedan mejorar en su trabajo como docentes. Ofrecen también respuestas formativas y de asesoramiento al profesorado. Lo que viene siendo también un formador de formadores. Muy importante aquí, estamos haciendo una labor educativa, formativa, pero no con niños. ¿Vale? Esto es muy importante porque tendemos a pensar que el pedagogo es una figura que trabaja solo con niños. Y no, estamos dentro del ámbito educativo pero trabajamos con adultos, con los profesores. El siguiente puesto de trabajo que encontramos es el del orientador académico, personal, profesional y o familiar. Y en este caso el pedagogo lo que hace es orientar hacia servicios específicos, tanto a los estudiantes como a las familias, a los profesores, que tienen una necesidad específica y no saben dónde buscarla. Es muy importante en este puesto de trabajo en concreto que el pedagogo tenga un mapa de los recursos que la ciudad, el municipio, lo que sea, tenga para poder orientar cuanto más y mejor a la persona, la familia, el profesor, etc. Tercer puesto de trabajo, coordinador de escuelas de adultos. Vale, en este caso pues encontramos una figura que podría ser definida como profesor, pero sí que es verdad que la palabra profesor pues lo encontramos más dentro de la escuela, del instituto, ¿no? Pero en este caso hablaríamos más de formador. No obstante es un formador que se ocupa de educar, formar a las personas adultas. ¿Y por qué? O sea, a lo mejor os preguntáis ¿qué es eso y por qué? Yo no sé dónde vivís vosotros, pero al menos aquí en Cataluña me atrevería a decir que en España encontramos a lo que son las escuelas de adultos. Es decir, escuelas que ofrecen educación, formación a todas aquellas personas que, por ejemplo, no tuvieron la oportunidad de acabar la ESO y se encuentran con 35 o 40 años que quieren tener el título de la ESO para poder tener mejor oportunidades laborales y en general para tener la educación secundaria obligatoria. Obviamente no se centra solo en lo que es la parte más del currículum, del programa, sino que también se trabajan competencias transversales y muchos otros aspectos que ayudan a integrar y a acabar de formar esa persona adulta. El cuarto puesto de trabajo que encontramos es el del asesor de gabinetes de diagnósticos especializados. En este caso el perfil profesional del pedagogo trabaja en conjunto con otros perfiles profesionales, es decir, en equipos multidisciplinarios para hacer frente, para dar respuesta a todos aquellos niños que tienen alguna dificultad del aprendizaje. El quinto puesto de trabajo que encontramos es el del pedagogo diseñando materiales educativos o didácticos. En este caso los pedagogos son especialistas en el diseño y en la elaboración de medios didácticos. Son los encargados de diseñar y elaborar diferentes materiales didácticos para su uso en la enseñanza. Pueden trabajar, por ejemplo, en editoriales o empresas especializadas en la elaboración de materiales didácticos, diseñando y elaborando diferentes tipos de materiales para su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pueden elaborar diferentes materiales, ya sean en formato escrito, audiovisual, en audio y también para diferentes usos. Su uso en plataformas virtuales de aprendizaje como material escrito, en plataformas de internet, etc. Y por último, pero no por menos importante, el séptimo puesto de trabajo al cual podemos optar siendo pedagogos del ámbito educativo es en aulas hospitalarias. En este caso el objetivo principal del pedagogo o la pedagoga que trabaja en este ámbito es que tanto niñas como niños hospitalizados no vean retrasado su desarrollo personal ni sus aprendizajes. Te recomiendo que, aparte de este vídeo, pues sigas mirando otros vídeos míos relacionados con la pedagogía para que te enteres cuanto más de todas las oportunidades que tenemos. Y ahora, otra cosa que voy a añadir extra a este vídeo para que sea cuanto más completo, es que te voy a decir la formación necesaria que necesitas, aparte del grado, para poder buscar trabajo de las profesiones que te acabo de decir. Es recomendable, no es obligatorio. Conozco personas que han conseguido trabajar en determinados puestos sin el máster, hay otros puestos de trabajo en los que es necesario tener un máster o una especialización, depende un poco, ¿vale? Pero igualmente yo te voy a decir qué posgrados se recomiendan para poder complementar tu formación, para poder trabajar en el ámbito educativo. El primer máster que te recomiendo es el de psicopedagogía. Acuérdate que aquí en Cataluña el máster de psicopedagogía es el equivalente al de al máster de formación del profesorado en educación secundaria. Con este máster te vas a abrir muchas puertas si quieres trabajar en institutos. Puedes hacer, por ejemplo, también un posgrado en necesidades educativas, en dirección de instituciones educativas, en atención temprana. Como te he dicho antes, el cursar estas especializaciones, estos másters, te ayudarán a que tengas más probabilidad de encontrar trabajo. Aunque es importante que tengas en cuenta que el hecho de tener un máster, el hecho de tener una carrera universitaria, no te garantiza 100% de que empieces a trabajar justamente de lo que tú quieres. Porque entran en juego muchos otros factores. Si crees que este vídeo tiene información útil para una amiga, un amigo, tu hija, tu prima, alguien que quiera empezar a estudiar pedagogía, pero pues tiene miedo o no tiene claro qué podría hacer, pues pásale este vídeo, compártelo para que puedas ayudar a esa persona. Y nada, espero veros muy pronto en otro vídeo. ¡Chao!